y con tu tenedor con tu tenedor ayer me fui a hacer unas compras y se las quiero enseñar porque además me llegaron paquetes que encargué unas cositas y bueno me compré este súper corrector que es mágico y este polvo compacto me encanta esta marca además el diseño lo compré por kitty pero justo se me terminó así que te venden el repuesto yo creo que esto sí debe de existir en otros lados ustedes platíquenme en los comentarios es muchísimo más económico comprarlo así tal cual listo y ya ya está como ven y de la ropita que me llegó a tomasito le compramos un pantalón de mezclilla porque pues tomasito ya no tiene ropa para el otoño le compré este suéter que se me hizo súper bonito vean así como de niño grande camis playeritas de manga larga para el otoño muy sencillas porque me gusta combinárselas pues bueno esta tiene nomás así como que este detallito esta es lisa pero me encantó el color este es de mickey mouse porque se la voy a poner con una chaqueta y esta que me fascinó el color como mostaza pero como les digo básicas porque abajo ya sea que lleva unos leggings estampados o encima alguna chaqueta con algún diseño y siento que se la van a ver súper muy buenas tardes como están yo saludándolos muy muy tarde voy a hacer ahorita unas compras quiero necesito tomar unas fotografías ha sido un día súper ocupado regresé de tokio con un resfriado ya súper comprobado tomasito también tomasito ya está al cien digo ya pasaron tres días de que regresamos trabajé ese fin de semana entonces hasta ahora dije ya tomaré la cámara voy a ver qué está pasando cómo están todos cómo les va yo me siento bien al cien ya sólo me quedó como la voz gan cosa como pueden estar escuchando y hoy hay mucho que contarles mucho que hacer así que acompáñenme a este día además lunes amigos hoy es lunes de todo un poco y lunes 10 de octubre está un poquito atrasado los vídeos si lo sé y es cumpleaños de mi hermana sophie que quiero mucho y que aprovecho para felicitarla a lo mejor ya ya ve este vídeo súper atrasado ya la felicité por instagram ya la felicité en privado ya le llamé por teléfono pero bueno que no pase desapercibido el sophie fest feliz cumpleaños sophie de nuevo y bueno pues estoy en mi tienda favorita tratando de encontrar unos trapitos para limpiar a tomar unas fotos que necesito pero quiero que sea como café a este lo encontré es exactamente igual hey tomasín no quién es esa bolsa a ver esta no la vamos a comprar vamos esta no la vamos a comprar qué más les muestro pues tiene de todo de todo de todo de todo para organizar las casas me gusta muy bien ya no la y y altra cosa que hemos buscado es una cosmetiquera Este, miren, aquí hay varias No sé qué tan grande la necesite Esta de comida japonesa Ay, no, 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 no Miren, esta de florecitas Es como muy sencilla Esta es linda Estas de allá también están bonitas Pero negro no sé Estas también me gustan Estuberante Esta tienda no tiene tanta Como esta está linda también Me gusta mucho el color rosita Ah, esta Muy sencilla Muy, muy sencilla Pero igual le puedo comprar un llavero Y ya se ve más linda Veamos Estos llaveros Estos están acá Y ya me quedaría Es más femenina Llegamos al templo Este se los voy a mostrar Pero algo que les quiero contestar Que me preguntan en varios videos Es porque Tomasito está siempre Sin zapatos cuando va en la carriola Pues deben decirles que Tomasito Tiene como en su cerebro El chip De que cuando está abajo Le pongo zapatos Y cuando se sube a la carriola Sin zapatos Esto hace que él aguante En la carriola todo el tiempo Porque de otra forma Con zapatos Se quisiera bajar Explorar Andar de aquí a allá Entonces No sé Hasta él solo Ya se los quita Así que por ejemplo Ya sabes que se va a bajar Entonces hay que Miren él haría eso Con zapatos Entonces hay que Quitarle Ponerle los zapatillos ¿Verdad Tom? ¿Verdad Tom? Oigan me voy a dar un minutito aquí Para platicarles un poquito En el templo Que no hay absolutamente nadie Este Les quiero contar Que han pasado 10 mil cosas En estos días Muchos cambios se vienen A nivel personal Ya un poquito más adelante Que en cuanto tenga Como la certeza De todo lo que está pasando Les platicaré más a detalle Por lo pronto Les quiero contar De algo súper gracioso Bueno yo lo veo gracioso Que está sucediendo En mi colonia Como ustedes saben O si recuerdan Hay un vecino Que tiene afuera de su casa Un rectángulo de jardín Que no corta Tiene un árbol Adentro de su casa De unos duraznos chiquitos Que siempre que hay temporada En el piso Este Aplastados O sea Pienso que si ustedes ya Recuerdan que vecino es Ahorita que yo vaya De regreso a casa Van a Les voy a grabar un poquito Esa parte La ambulancia ¿Cómo la hace la ambulancia? ¿Cómo la hace la ambulancia? ¿Cómo la hace? ¿Cómo la hace? ¿Cómo la hace? Bueno, perdonen la interrupción Les sigo platicando Que la sociedad de vecinos Que la mayoría son señores adultos mayores Les hablo de más de 70 80 años Incluso 89, 90 De verdad, la sociedad de vecinos Pues estaba preocupada por el tema De que pues el vecino no limpiaba Y que mucha gente que pasaba por ahí Pues empezaba a tirar botellas Empaques, golosinas Y demás, ¿no? Entonces empezaron como a A decirle al vecino No decirle al vecino, pero a escribir En un cuaderno que se pasa de casa en casa Que por favor todos limpiamos Nuestras entradas, que era importante Y demás, pero pues realmente amigos No, el señor o señora no sé No hizo caso, entonces Ayer nos llegó una Bolsa de plástico, ahorita que llegué a casa Las voy a grabar, una bolsa de plástico que dice Y un letrero de que por favor Con esta bolsa limpien Todas sus entradas Etcétera, etcétera, etcétera Entonces Sergio dijo ¿Sabes qué? O sea Alguien tiene que agarrar el toro por los cuernos Como decimos en México O ser directos Y pues que alguien va y le diga al vecino ¿No? Porque realmente a todos nos toca el regaño Y pues es a él O sea, y él de verdad amigos No hace nada O sea, yo no sé Si es él, ella, una familia Porque nunca los hemos visto Y me es curioso amigos Que no Que los japoneses Bueno, en este caso los vecinos No quieran ir a decirle Para no molestar al señor Pero sí molesta La situación de su casa No sé si ustedes me entienden Y sería muy grosero De nuestra parte Ir a decirle Y sería muy mal visto Limpiarle Porque es propiedad privada Saben Y se sentiría mal Pero entonces Siguen con ese mini conflicto Entonces nada amigos Realmente Siento que Alguien tiene que decirle Y entonces Sergio Muy amablemente Se puso de voluntario A ver si él podía Pues ir a ver Este, qué pasaba Pero le dijeron que no A todas las señoras Y señores Fueron como de No, no, no Y claro Para ellos Pues Sergio Fue rebelde Imprudente Por la edad Digo No es que Sergio Sea un niñito Pero para los señores De 86 años Pues claro Entonces le dijeron Que no Que no Que no había que incomodar Al vecino Que eso no se podía hacer Que hubiera que tener cuidado Y Sergio dijo Ah bueno Entonces no le diré nada No se preocupen No ha pasado nada Pero Yo no sé amigos Es que es más grosero Si seguir mandándole Indirectas al señor Y a todos los vecinos O simplemente pues Tocar y ver Si qué pasa Porque O sea No les puedo decir Que está abandonada Porque evidentemente Sí vive alguien Pero pues Pero pues no sé O sea de verdad No sé Yo ahorita que pasé Ya vi más limpio Honestamente Pero No se sabe No se sabe Esto es un misterio Del vecino Y va a seguir Esta situación Y ustedes dirán Ay Iri Pero porque Como que los japoneses Se fijan tanto En esas cosas O porque hacer Como tanto Enredo Pues no sé Amigos Es una ciudad Tan tranquila No pasan tantas cosas Que de repente Cualquier cosita Que sucede Pues bueno De ahí se agarran Pienso yo Bueno yo creo que Ya nos vamos a ir a casa Hoy voy a salir A hacer unos pendientes Con Sergio De los cambios Que vamos a tener Este Yo creo que vamos a cenar Fuera Aprovechando pues Pues que ya vamos a ser pendientes Que llegar a la casa Y preparar la cena Yo súper cómoda Súper cómoda Pero sí Es mejor Este Cuando salgamos Ay Vámonos Tom Pues miren Es esta Obvio no les voy a grabar La fachada Ni de chiste Ya está limpia Y este era Como todo el problema Que da A la calle Porque aquí Luego se aprovechan Y tiran Como Basura Que ya no tiene tanta Pero es solo este Miren ahí atrás Si hay Basura O sea antes había Como más basura Pero o sea Es un pedacito Súper chiquito Amigos O sea Súper chiquito Pero claro Miren Ahora ya tiene Ese planta Es un árbol De algo Y va a empezar A tirar Y ese es lo que Como que molesta Pues Me incomoda Entonces Esa es la situación Ahorita les enseño La Aquí por aquí Está ya la calle Pues esto Por donde estoy caminando Todo a mi alrededor Hay casas Entonces Pues les muestro Que sí O sea De verdad Está muy limpia La calle Muy muy limpia Amigos Muy buenas tardes Que pena El día de ayer Les cuento Que tuve que Apagar el vlog Cerrar Ni siquiera lo cerré Porque fuimos a hacer Un pendiente De Sergio Nos vieron en el tren Y amigos Llegamos a una zona Súper oscura Así De verdad Súper oscura Llevamos la carriola Y las calles Yo les he dicho Que aquí son Súper angostas Pero eran Muchísimo Más angostas Y miles Y miles De carros Pasaban Entonces Íbamos así Como que cuidándonos Por Tomasito Un poco Asustados Porque no había Paso peatonal Y adelante Iba otra chica Con la carriola O sea Es decir Que íbamos Bien Pero sí O sea Como que sí Nos asustamos Que los carros Nos pasaban así Súper pegaditos Incluso nos llegaron A sonar el claxon De que bueno Paso tú primero Paso yo primero Total Llegamos Hicimos el pendiente Que tenía que hacer Sergio Y de regreso En la estación Caminamos muchísimo Para llegar A una rampa Que era por donde Podía subir Porque la estación No tenía elevador Es la primera vez Que me pasa Que llego a una estación Sin elevador Entonces ya Dimos toda la vuelta Y estaba cerrado O sea No se podía usar Así que bueno Nos regresamos De nuevo Y malamente Mal organizados Creímos Que no iba a ser Tan tarde O sea Nos subimos sin cenar Y ya moríamos de hambre Entonces Y Tomasito También Y yo No le llevaba ningún snack El punto es que bueno Dimos toda la vuelta Y yo abracé a Tomasito Y subí las escaleras Porque entre los dos Subir la carreola Eran muchas escaleras Así que bueno amigos Terminó eso siendo Así como Súper cansado Con hambre Pasó el tren Así que llegamos corriendo Agarramos algo El supermercado Y ya Sin nada de ganas De seguirles platicando Porque de verdad Que fue un día Pesado Como les he dicho Estamos atravesando Como por muchos cambios A manera familiar Y personal Este Porque bueno A veces Así es la vida La vida de adulto Que a veces A uno le llega a situaciones Que hay que resolver Pero estamos Súper bien los tres Estamos súper unidos Estamos muy contentos Pero claro Atravesando Como estos retos Que la vida te va poniendo Que esto sí se puede Que esto no se puede Que hay que hacerle Por acá Por acá Y bueno Estamos por eso Haciendo también Esos pendientes Esas vueltas Les platico entonces Ya del vecino Miren Es esta la bolsita Que nos dieron Con el letrerito De que por favor Esta es tu bolsa De basura Para que todos los vecinos A tal día Que era el 10 de octubre Puedan pasar A Limpiar Sus fachadas Eso fue el 10 de octubre Hoy ya es 11 o 12 Así que voy a pasar A ver si Si se hizo caso El vecino Sabemos que no Pero voy a pasar Tomasito está dormido Pero se me ocurre Que hoy Para aprovechar Que el día es lindo Podemos ir a almorzar Voy a hacer un picnic Con Tomasito Así que voy a preparar Unas cositas Que me voy a llevar Y voy a comprar otras En la En el combi En la tenita de la esquina Y mañana Ustedes y yo tenemos Una súper cita Nos vamos de paseo Y nos vamos A Osaka Ya lo verán Pero estoy súper emocionada Así que preparar El almorzar Preparar el picnic Y luego vamos a preparar Maletas Porque nos vamos Temprano Bueno Bueno Pues ya Vamos Rumbo al parque Pero vamos a hacer Una pequeña parada A nuestra A nuestro 7-Eleven Que ustedes saben Que aquí Compramos Comunita Bueno Pues ya llegamos a nuestro parque y ya esperemos pronto verlo de otoño pero se siente calor amigos entonces podrían creerlo hola tom chino tomasito se va a comer un onigiri y meloncito hola tom agüita yo me pedí esta ensalada este que trae imitación de aquí dice que es gran mayonesa una mayonesa atún con mayonesa y huevos cocidos y un aderezo francés y hasta las calorías tiene y acompañado de un triangulito de arroz que este es con camarones pequeños buena vista calorcito así que a comer de verdad de ese pedacito acá asada 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 qué calor qué calor verdad qué calor bueno la cena del día arroz carnita estos tofu se lo dice tomasito tofu duro qué hermoso se ven verdad y mi suegro hoy la cena está lista carne con pimientos y cebolla un poquito de arroz y vean esta hermosura de tofu que le conseguí tomasito con estos personajes bueno se acuerdan cuando fuimos en el show de este muñequito es un gatito un tigrecito un perico entonces tomasito te lo va a probar pero justo mi suegro justo mi suegro nos trajo esta naranja que yo creo que en el próximo video la voy a partir es una naranja gigante como se llama guasureta guasureta lo olvidó sergio olvidó pero se las investigó en internet a cenar disculpen la oscuridad disculpen esta última toma es la despedida del video diciéndoles que mañana nos vamos a Osaka a los universal estudios por primera vez nunca he ido la primera vez mía la primera vez de tomasín no puedo llevar una maleta arrastrando porque así que voy a hacer cambios de trenes voy a estar tan loco este paseo porque me voy a tener que levantar a las 5 de la mañana el tren sale a las 7.50 m así que hacer toda una odisea toda una travesía llevo estas dos mochilas regalitos comida para tomasín mi bolsa de mano y estamos listos nos vemos mañana en los universal estudios que todo salga bien amigos buenas noches y nos veo mañana